Mi nombre es Angie Ramírez, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Cuando estaba en segundo semestre me ocurrió una situación muy incómoda, ya que un profesor era muy evidente en la atracción que tenía hacia mí. Siempre después de las clases me mandaba correos como diciéndome que yo era muy bonita, que deberíamos salir a cine, que yo por qué lo miraba mal y cosas así que realmente me incomodaban y me intimidaban e incluso ir a las clases de él era algo incómodo. Yo nunca quise contar esto pues por miedo. Ya él cuando se fue de la universidad me dejó un correo diciéndome como que me dejaba ahí el número de él para que yo lo llamara cuando lo necesitara y el correo personal de él. En este momento me arrepiento de no haber hablado porque lo mejor que se puede hacer en esos momentos es no callar. Mi nombre es Camila Patiño, estudio Comunicación Social en la Central y mi historia es que cuando yo estaba más pequeña, alrededor de 5 o 6 años, o bueno un poquito más se puede decir, yo iba a Villavicencio a visitar a mi abuela. Y cuando yo visitaba a mi abuela, igual novio de mi abuela también a la casa, digamos eran, yo iba sola de viaje y mi mamá se quedaba en Bogotá y yo iba pues a visitar a mi abuela. En un momento que ella pues siempre le hacía la visita y lo atendía, pues yo también salía a saludar. Y cuando ella se iba para la cocina y nos dejaba en la sala, él se aprovechaba del momento y le decía, bueno me decía a mí en ese momento que pues yo iba a entrar a desarrollarme, iba a entrar a ser una mujer y me iban a crecer los senos, por ende cuando él me decía esas palabras, él me decía que me iban a crecer los senos y me los tocaba al mismo tiempo. Que me decía que no podía dejármelos tocar de nadie, pero era algo hipócrita porque él me los estaba tocando en ese momento. Pues yo era muy pequeña, yo no entendía muy bien la situación en la que estaba. Yo pues me quedaba en shock porque pues no era normal que él me tocara ahí, porque pues yo sabía que no, pues no debía. Pero como uno es pequeño y uno no sabe muy bien las intenciones de las personas porque te hablan de una cosa bonita, te dicen que tengas cuidado, pero ellos también lo hacen. Entonces es eso, pues yo me quedaba en shock y así y a raíz de eso siempre que veo al novio de mi abuela como que no lo determino mucho. O sea, cuando hay reuniones y eso, pues solo los saludo, nada más. Y pues yo sí veo que él tiene como un trato diferente hacia mí, o sea, me refiero a que él con mis primos es súper diferente a lo que es conmigo. Cuando él va, él a mí me trae chocolates, un montón de cosas. Cuando cumpleaños me llevo una torta que yo ni siquiera se la había pedido ni nada. Y a mis primos nunca les hace eso, solo a mí. Y siempre que él está ahí me mira de una manera pues horrible, o sea, que me siento manoseada con la mirada. Es algo muy feo. Y pues la verdad, yo nunca le he dicho a nadie de mi familia, nunca. Y no pienso hacerlo, la verdad. Aunque sé que debería, pero no quiero hacerlo porque no quiero formar alborotos en mi familia, armar conflictos. Porque, o sea, no, es algo que ya pasó hace mucho, no tengo pruebas de que eso ya, de que eso haya pasado. Entonces, entonces, no, no sería bueno hacerlo porque pues pienso que nadie me creería. Y sería hacer un conflicto en toda mi familia, que pues no necesariamente tiene que llegar a eso porque todos estamos bien. Si, digamos, si esa situación vuelve a pasar en algún momento, yo ya no me quedaría callada, obviamente. Si eso se repite. Ya no. Pero desde que no se repite y sigan así las cosas, prefiero, prefiero quedarme callada. Siento que es lo mejor que yo podría hacer. Pero las mujeres que aún pasan estos abusos con ellas, o sea, que aún tienen abusos entre su familia y los están viviendo ahora, si deberían decir algo, deberían dejar el miedo atrás. Porque en este siglo XXI no podemos dejar que los hombres sigan abusando libremente de las mujeres y haciendo lo que quieran con nosotros. Y piensen que solo porque somos mujeres tienen derecho a tocarnos o a hacer lo que quieran. Y no es así. Entonces, el día que esto se vuelva a repetir, yo no me voy a quedar callada. Porque no voy a seguir, no voy a permitir que eso se repita. Porque es mi cuerpo y nadie lo va a tocar sin mi consentimiento, obviamente. Pero nadie más, no voy a permitir que nadie abuse de mí. Nunca más. Y espero que todas las mujeres piensen igual. Y no se queden calladas. Como yo lo hice y lo hago. Que ellas sí tengan el valor de decirlo en algún momento de sus vidas. Y ya. Gracias. 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 Gracias por ver el video.